En las carreteras duermen los huesos rotos, los decapitados, los tristes, los que ya no pueden llorar, esparcen su polvo entre la tierra húmeda. Oradados los frontispicios de las casas, sus paredes sangran, un olor de plomo cubre los parques y en los jardines, uno a uno, sembrados los racimos de su piel, bugambilias dulces que jamás renacerán. El caudal es de agua roja espectral, roja heráldica, atlascoquipía atchichiltic, tan bermeja como el óxido de la memoria, granate, el horror de una cereza envejecida. También sus huesos simbran en el estertor del subsuelo, acarician vapores minerales. Así, el dolor salobre en la espina dorsal, en la espina de los sueños, huitslitlente miquistli, la patria escarlata se incendia. Notla huitlatla Notla huitlatla Notla huitlatla Notla huitlatla Notla huitlatla Notla huitlatla Notla huitlatla